Es tú quien enfrentas el juicio, Raiden. Gracias, Quan Chi. Ahora sé lo que debe ser hecho. Para esta lista veremos a los demonios, humanos y emperadores de Mortal Kombat que son la encarnación del mal. No incluiremos a los personajes invitados. ¿Quién es tu villano favorito de Mortal Kombat? Haznoslo saber en los comentarios. ¡Vamos a la lista! 10. Collector Presentado en Mortal Kombat 11 como otro de los subordinados de Shao Kahn, Collector se deja llevar por el beneficio económico y el poder. Teniendo en cuenta la historia de los Nagnada como esclavos y el pasado de pobreza del propio Collector, este peleador tiene algunas cualidades simpáticas, al menos cuando se trata de su trasfondo. En la acción, Collector utilizó su asociación con Khan para robar a la gente de Outworld, algo que se hizo en beneficio personal más que por un sentido del deber hacia su maestro. Al final, Collector parece utilizar la historia de su especie como justificación para sus actos de crueldad. No es que le importe mucho lo que piensen los demás. 9. Molina Creada para ser la versión malvada de Kitana, Molina ha hecho honor a su reputación. Cuando no está intentando acabar con Kitana, que es aproximadamente el 99% del tiempo, podemos ver a Molina echándole el ojo al trono de Outworld, algo que consiguió después de Mortal Kombat de 2011. El ansia de poder de la brutal guerrera solo se ve superada por el afán de autoconservación de Molina, un motivo que garantiza que cualquier aliado sea solo temporal. Aunque el reinado de Molina como emperatriz de Outworld fue incluso menos popular que el de Shao Kahn, el personaje creció un poco después de su caída del trono. 8. Shao Kahn Una insaciable sed de conquista define a uno de los villanos más icónicos de Mortal Kombat, un tirano que ha sido una presencia casi constante desde el segundo juego. La brutalidad y la ambición de Shao Kahn han demostrado una y otra vez ser una combinación desastrosa y muchas de las peores tragedias de la historia de la franquicia pueden atribuirse al emperador. Shao Kahn ha invadido Earl Rem en un intento por gobernar todos los reinos, dejando una devastación en el camino. En un nivel más personal, Kahn manipuló a Kitana durante la mayor parte de su vida, ocultando el hecho de que es responsable de la muerte de su verdadero padre. 7. Noob Saibot Noob Saibot, el Sub-Zero original, tuvo un gran final a manos de Scorpion tras el torneo original de Mortal Kombat. La muerte resultó ser solo un inconveniente menor para Bi-Han, que fue revivido como espectro por Quan Chi. Antes de su desaparición, Bi-Han era un asesino despiadado con cubos de sangre en la mano y muy poca moral. Una vida que lo hacía susceptible de corromperse completamente en la muerte. Alineándose con lo peor de lo peor, Noob Saibot ha mostrado pocos indicios de ser capaz del más mínimo acto de bondad. 6. Onaga Antes de que Shao Kahn gobernara Outworld, el trono pertenecía al rey dragón Onaga, un ser poderoso con un temible ejército. Onaga buscaba la inmortalidad, un sueño que podría haberse realizado si no fuera por Shao Kahn. 7. Ah, sí, palabras familiares. Quizás esto te ayudará a entender. La falta de tiempo en pantalla significa que solo se han explorado fragmentos de la personalidad del rey dragón, pero Onaga se presenta como un gran villano que busca el poder total. En el final no canónico de Deception, Onaga básicamente consume todo lo que existe en el universo de Mortal Kombat. Onaga es también un maestro manipulador que se aprovechó de la inocencia de Sujinko. 5. Kano Aunque hay muchos villanos más poderosos y peligrosos en Mortal Kombat, quizá ninguno sea tan odioso como Kano. Líder del dragón negro, Kano no ha encontrado hasta ahora a nadie que no pueda recibir un puñal por la espalda, sobre todo si se quieren obtener riquezas de la traición. 6. Al carecer de cualquier cosa que se asemeje a la ética, Kano se deleita en ser la persona más detestable en cualquier lugar y el mercenario es lo suficientemente inteligente como para hacerse el simpático con el peor de los malos. Kano pelea sucio, vive con crueldad y disfruta de ambas cosas. 7. Número 4 Y acabar con aquellos que lo desterraron. Shinnok, un ser puramente maligno conocido por manejar la guerra desde la sombra, combina una cantidad abrumadora de poder con una astucia aterradora y un enorme ejército. 8. Número 4 Decidido a acabar con toda la realidad. Número 3 Quan Chi Confiar en este demonio es una mala idea en el mejor de los casos. A pesar de ser presentado como un antagonista secundario, Quan Chi tiende a jugar un papel importante en la mayoría de las amenazas, ya sea inspirando a Shao Kahn a invadir Earthrealm o despertando las fuerzas de Onaga. Al servicio de Shinnok, el hechicero fue el responsable directo de liberar al dios antiguo caído de su prisión del Netherrealm. Aunque Quan Chi no es leal a nadie más que a sí mismo. En su interminable búsqueda de poder, Quan Chi ha sometido a muchos guerreros a su voluntad, y Scorpion y Bi Han han sido utilizados como peones por el hechicero. Número 2 Sindel En los tiempos de Midway, Sindel llevaba una triste vida como reina obligada a casarse con el conquistador de su reino. Shao Kahn le lavó el cerebro a Sindel para que le ayudara, pero la gobernante Edithana acabó liberándose y regresó al bando del bien. Los juegos del Netherrealm repitieron al principio esta fórmula, al menos hasta que Mortal Kombat 11 Aftermath reveló que Sindel se unió voluntariamente a las filas de Shao Kahn y acabó personalmente con su marido y antiguo rey de Edenia. Sindel traicionó a su reino, mintiendo a sus súbditos y a su hija Kitana en el proceso. En la historia original, Sindel era una heroína que parecía una villana, y después de Aftermath, Sindel se convierte en una villana que se hace pasar por una heroína trágica. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1 Shansung Ya sea organizando torneos o trabajando en sus pozos de carne, se puede decir que Shansung es el peor de todos. A pesar de ser un humano, Shansung trabajó para Shao Kahn ayudando al emperador en su intento de conquistar Earthrealm. Aunque está muy lejos de ser débil, la inteligencia del hechicero es su fuerza más aterradora. Ahora, soy el maestro del tiempo y del sueño. Shansung tiene un historial de manipulación de héroes como Kenshi y desempeñó un papel importante en el lavado de cerebro de Sindel. Shansung incluso formó temporalmente una alianza mortal con Quan Chi que le permitió aparentemente acabar con Shao Kahn, ya que no existe algo como la lealtad en Outworld. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!